Música Yo en Estremera, las ordenanzas que tenía eran neonazis todos. De hecho, yo sufrí el intento de un ataque de una de las personas del Estado Islémico que querían ir a por mí. Y bueno, me da igual ya ir a la cárcel y me da igual ir ahora. A mí lo que me importa es que el partido siga desarrollándose. Con este juicio han pretendido destruirnos y eso no va a pasar. Nosotros somos comunistas y los principios vencen por encima de todas esas calamidades. Yo marché allí por la creencia de que la clase obrera es internacional. Porque lo que sufre un obrero sirio, un obrero ruso, un obrero español, un obrero de cualquier nacionalidad, es lo que sufrimos todos. No nos va a cambiar la cárcel, ya hemos estado. No vamos a permitir que la burguesía, que el gobierno de España nos dicte si tenemos que existir o no existir. Eso lo dictará la clase obrera. Yo soy Roberto Vaquero, soy el secretario general del Partido Marx y Talinista de Reconstrucción Comunista. Ahora actualmente me acusan de ser dirigente de una organización criminal y de tenencias de armas, explosivos y bueno, todo lo que quieran imaginarse. Anteriormente, cuando tenía al juez Velasco de juez instructor, aún era peor. Ahora me van a pedir nueve años. Antes me pedían 23. Y además me pedían colaboración con banda terrorista por reclutamiento de gente para ir a combatir contra el Estado Islámico. Ahora es un juicio contra dirigentes de mi partido porque supuestamente somos una organización criminal. ¿Cuál es el delito que hemos cometido para ser una organización criminal? Pues existir. Porque no hay ninguna prueba de ningún hecho delictivo constatado. Y lo único que hay es que una de las personas que se fue, Paco Arcadio, pues es un chivato y un confidente de la policía. Está colaborando con la policía, tiene protección policial, bueno, pues todo. Pues a través de sus declaraciones, que las ha cambiado ya cinco veces, pues han construido con la brigada política, con la brigada de información, como se llama actualmente, pues han construido este juicio que hace aguas por todas partes. Y que nosotros esperamos que, también esperamos en su momento que lo archivaran, esperamos que se absuelva. Y bueno, pues si nos condenan, pues afrontaremos la condena con entereza, como comunistas que somos. No nos va a cambiar la cárcel, ya hemos estado. No nos ha impedido seguir funcionando y que el partido hoy en día sigue existiendo, que nos ilegalizaran. No vamos a permitir que la burguesía, que el gobierno de España, nos dicte si tenemos que existir o no existir. Eso lo dictará la clase obrera de hoy. Se han producido nueve detenciones en Madrid, en Bilbao, en Valencia. Ocho de estos detenidos son españoles, uno de ellos es de nacionalidad turca. Y en este momento se está presidiendo al registro de todos los locales y de las viviendas. A mí a las seis de la mañana, el día 27 de enero, entraron en mi casa las fuerzas antiterroristas con fusiles y escopetas en asalto. Y bueno, pues pusieron mi casa patas arriba, me metieron esposa en el suelo. Me estuvieron presionando para conseguir pistolas y una serie de cosas, como un fulo con armas y prácticamente misiles nucleares. No teníamos nada de eso. Y bueno, pues luego orquestaron la famosa foto que sale en los periódicos, que salían un montón de armas y decían que eran de nuestro local. Luego cuando se vio de dónde habían sacado cada cosa, eran de casas de gente. Entre ellas, la colección del padre de un camarada que tenía pues katanas japonesas, etcétera, etcétera. Pero eso ni es de nadie nuestro. Y además en su casa como ornamento puede tener lo que quiera. Eso no nos convierte en traficantes de pistolas. En nuestro local igual, buscando cosas concretas, no encontraron nada de lo que buscaban, pero encontraron un pequeño bote de fertilizante que puede llegar a convertirse en un explosivo. Un explosivo de humo. O sea, no un explosivo de verdad. Y aparte es una cosa que no era nuestra, que es un local en el que había un montón de colectivos. Y luego aparte cuando se han pedido las pruebas de la policía, que lo pidió la fiscal en un acto de previsión y de sagacidad de cómo pueden salir las cosas, se le ocurrió pedir que hicieran las pruebas de las huellas dactilares en el bote de fertilizante. Qué curioso que el bote de fertilizante solo tenía unas huellas y eran las del colaborador policial. Y qué curioso que en el sumario, en los mensajes que están del propio colaborador ahí, él diga que tiene unas llaves del local y que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de salvarse. Las tres personas nos mandan a prisión preventiva. Dos con libertad bajo fianza, que deberían de no haber entrado y haber pagado la fianza y no entrar, que es lo que suele pasar. Pero en este caso hubo un problema y hasta el lunes, es decir, se tiraron desde el viernes, hasta el lunes en prisión porque hubo un problema técnico. Ahí me dejaron en prisión preventiva durante dos meses. Yo estuve en aislamiento terrorista en Fies 3, que es el peor que hay. Pero sí quiero hacer hincapié en que esto tampoco viene de ahora. Esto viene de que la embajada de Turquía pidió en 2013 que se nos investigara por nuestra colaboración con la comunidad kurda. Es decir, un estado que es una dictadura fascista, dice al gobierno español que nos investiguen, el gobierno español nos monta una operación en contra y nos manda a la cárcel y nos ilegaliza. ¿Qué clase de democracia o qué lecciones de democracia van a dar a nadie cuando son los mamporreros de un estado fascista? En definitiva, las empresas españolas aspiran a aumentar su presencia en Turquía. Nosotros hemos colaborado y participado con la comunidad kurda en multitud de actividades. Siempre hemos tenido una relación de hermandad con ellos y siempre hemos tenido una organización que ha luchado activamente por sus derechos. Cuando han hecho huelgas de hambre, cuando han hecho presiones a la embajada, cuando han estado denunciando todo tipo de actividades. Hemos hecho actividades culturales como el New Rock con ellos y lo hemos organizado nosotros con ellos. Hemos promovido la creación de colectivos de solidaridad con el Kurdistán. Hemos tenido un trabajo muy intenso de solidaridad siempre con el Kurdistán. El problema son las relaciones que tiene España con Turquía. Y eso teniendo en cuenta además que Turquía es una dictadura fascista. Entonces están reprimiendo a gente que se ha exiliado por motivos políticos. Están persiguiendo al movimiento revolucionario kurdo que solo está intentando derrocar el fascismo. Pues nosotros como comunistas consecuentes, como internacionalistas proletarios consecuentes, lo que hemos hecho es ayudar y solidarizarnos con ellos de forma activa. No con un comunicado en internet, sino remangándonos y trabajando con ellos mano a mano. Sobre la acusación, que ya no es acusación porque ya no es un delito, supuestamente, de reclutamiento, yo de todas maneras quiero desmentirlo. Bueno, en primer lugar quiero decir que también el juez Eloy Velasco, en otro acto de heroicidad y de capacidad como juez, pidió también que por favor la Unión Europea dijera si las IPG eran una organización terrorista o no para demostrar que obviamente éramos unos terroristas, criminales, etc. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando normalmente la Unión Europea no contesta a nadie cuando la Unión Europea dijo que las IPG no eran terroristas. Lo del reclutamiento de todas maneras era bastante desmontable, porque claro, han ido dos personas en un momento concreto y que se han sumado un llamamiento internacional que es como el de las brigadas internacionales en España, que se han sumado gente de todos los países y que se han ido a combatir el fascismo. Gente de nuestro partido quiso ir y se enroló en esas brigadas. Nosotros no hemos hecho un reclutamiento, porque si nosotros hubiéramos hecho un reclutamiento hubieran ido en el tiempo y hubieran estado continuamente yendo, cosa que no ha pasado. Y aparte no hubieran ido dos personas, hubieran ido doscientas. Soy el camarada Martos, estoy acusado ahora mismo de organización criminal y tenencia de explosivos por un juicio que comienza a la vuelta de estar combatiendo contra el Estado Islámico en Siria. El 24 de diciembre de 2014 marchó a Siria a combatir contra el Estado Islámico y a apoyar la revolución de los kurdos por su liberación nacional. Esta revolución y este conflicto es digno de apoyar por el hecho de que es un pueblo que busca su libertad en contrario a un grupo financiado por el capitalismo de Estados Unidos y la Unión Europea en pos de buscar los recursos de un país para expoliarlos nuevamente. Conocí la revolución en Royava, cerca de camaradas kurdos en España. Es una gran revolución y es un gran paso para todo el pueblo kurdo. Yo marché allí por la creencia de que la clase obrera es internacional, porque lo que sufre un obrero sirio, un obrero ruso, un obrero español, un obrero de cualquier nacionalidad, es lo que sufrimos todos. Por ello, creo que combatir al Estado Islámico en ese momento, en ese lugar, es necesario, porque mañana podría ser directamente aquí. El Estado Islámico, hemos visto como es una de las organizaciones terroristas más criminales que existen en el mundo. No se salvan musulmanes, no se salvan cristianos, no se salvan de una etnia ni otra. Pretenden acabar con todo el mundo. Hemos visto como directamente un montón de gente es amenazada para combatir dentro de sus filas. No vienen dados porque su idea sea de religión islamista. Vienen dados también por el hecho de que quienes lo fomentan. ¿Qué pretenden hacer realmente ellos allí? Directamente allí se ve también como un montón de esa gente que es obligada a combatir realmente no es efectiva en los frentes. Vemos como huyen y solo cobardemente se dedican a atacar a civiles. Vemos como lo hacen, tanto dentro de Siria, de una manera más libre y brutal, como por ejemplo lo hacen en el resto de países de la Unión Europea, como ha pasado aquí en España, como ha pasado en Francia, como ha pasado en Alemania, como ha pasado en Reino Unido. El Estado Islámico no es un problema que sea difícil de acabar con él. Es un problema que se acaba con él si no es útil para las potencias imperialistas. Queremos también denunciar la hipocresía del Estado español en la hora de tratar tanto el caso del islamismo radical como en este caso nosotros mismos. Mientras que el Estado español dice combatir al Estado Islámico y otros grupos islamistas radicales, se dedican a juzgarnos y ellos se dedican a liarse con gente que les está financiando directamente. Que no es que sean los que lo permitan y miren para otro lado, que es que son los que lo posibilitan financiándoles, comprándoles el petróleo, dándoles armas. Decirles a los familiares que su dolor es nuestro dolor y que desde luego vamos a honrar la memoria de las víctimas del terrorismo como hemos hecho a lo largo de nuestra historia cuando desgraciadamente la sociedad española, la sociedad catalana ha sufrido el zarpazo del terrorismo. Tenemos unos 20 heridos, algunos de gravedad. Todos al lugar. Bueno, a mí me resulta muy curioso que cuando se realiza el atentado de Barcelona de repente el rey es la persona más contraria al Estado Islámico y el principal propulsor de la democracia y luego es el principal impulsor de Arabia Saudí y de las relaciones con Turquía que son los que venden las armas al Estado Islámico. Entonces, claro, como ellos tienen el monopolio de los medios de comunicación pues hacen que la gente se crea eso. Pero es que esa misma gente que estaba con la lágrima de cocodrilo de qué pena me da lo que pasa en Barcelona son los mismos que han posibilitado que eso pase. Pero si tú le estás vendiendo armas a quien se las regala al Estado Islámico tú eres igual de asesino y de culpable que el que estaba en la furgoneta. Entonces nosotros le hemos denunciado todo lo que hemos podido. La concentración, la primera que hubo por los atentados cuando los prohibieron fuimos nosotros los impulsores y creo que hay que perseverar en ese sentido de que nuestro gobierno es un gobierno vendido y es lo más antipatriota que pueda haber. Y ya lo decía José Díaz, los verdaderos patriotas somos los obreros. Nosotros somos los que tenemos realmente que combatir eso y confrontar contra eso. Debemos pensar en nuestra causa y solo entonces podremos cambiar el mundo para mejor. Desde el principio de la guerra contra el Estado Islámico el pueblo kurdo con las IPJ y las IPJ han sido los que realmente han estado dando la fuerza en la batalla. Son la primera fuerza en combatir al Estado Islámico realmente. Son la fuerza que realmente ha expulsado del norte de Siria al Estado Islámico. Yo lo he vivido directamente en primera persona, directamente desde el frente. Estados Unidos, por ejemplo, que ha sido uno de los que mayormente han posibilitado el surgimiento del Estado Islámico. Realmente no hacen nada, creo que no les interesa. Las IPJ han sido las que realmente han estado ahí dándolo todo, dejándose los muertos para combatir al Estado Islámico. En un primer momento también nos acusaron de pertenecer al PKK. Eso quedó desmentido ya. Pero nosotros nos encuadramos luchando junto a las IPJ, al pueblo kurdo organizado. Y participamos dentro de una brigada del MLKP. Un partido comunista que no está ilegalizado ni considerado como terrorista en ningún momento por la Unión Europea, ni por Estados Unidos, ni por la OTAN. Solo por Turquía. Viendo que hacen peligrar sus intereses en la zona. Yo he compartido brigada allí con otro gran número de internacionalistas que han ido a combatir al Estado Islámico. La guerra no se gana por ellos. No se gana por ninguno que estemos allí. No está tan como ningún privilegiado, ni estamos separados de lo que es el Frente o de cualquier otro compañero kurdo que esté luchando. Los internacionalistas van en apoyo. Llevan una ayuda a ese país. Pero la fuerza hegemónica, realmente la fuerza, la da el pueblo kurdo directamente. En un primer momento, yo soy detenido primeramente por ir a combatir al Estado Islámico. Posteriormente, y también ante mi sorpresa, no solamente el juicio es para mí, sino que lo extienden a mi partido. Acusan a mi partido de ir a reclutar a gente para mandarla allí a luchar. Yo fui de manera voluntaria y vemos como realmente gente que recluta, como por ejemplo, ultracatólicos en pos de la defensa del cristianismo, defendido por las armas, reclutan, hacen llamamientos para la movilización de gente, para ir a combatir, no son perseguidos, sino que son aplaudidos. Cuando nosotros vamos a juicio, no es por lo que hacemos o dejamos de hacer. Es por nuestra ideología. Nosotros tenemos un juicio por ser comunistas. Con este juicio han pretendido destruirnos. Y eso no va a pasar. Nosotros somos comunistas. Y los principios vencen por encima de todas esas calamidades. En España no hay reinserción de ningún tipo. Yo ya estaba reinsertado antes. A mí cuando me preguntaba a la educadora social, yo ya estaba reinsertado en la sociedad. Ellos son los que me han sacado de la sociedad. Dentro de ese régimen FIES hay cosas que llaman la atención, sobre todo en un gobierno que estamos hablando que el Estado Islámico ha tentado en España y ha matado a españoles. Entonces ese gobierno, que tan patriótico se supone que era, del Partido Popular, aunque no cambia nada porque está el Partido Socialista, es exactamente lo mismo, tienen una relación, un trato con los presos islamistas de privilegios. Es decir, ellos según llegan tienen, de hecho las llamadas que a nosotros, por ejemplo, a mí me las negaron, porque era muy peligroso y podía mandar a ejecutar a los funcionarios, prácticamente no es el motivo que me dijeron. No sé qué película de Star Trek se debieron de ver antes, pero no es real. Entonces, ¿por qué tienen esa situación de privilegio? Porque a ellos les dan absolutamente todo y tienen un régimen especial en todos los niveles y el resto de presos los están aniquilando en el aislamiento. Es una cosa también que había que preguntar. ¿Por qué eso todo el real? Que nosotros ya íbamos diciéndolo mucho tiempo. Pero luego salió en los periódicos. Hay murales hechos a lápiz. Son horas y horas y días y días con banderas del Estado Islámico y cuando lo intentas quitar vienen y te amenazan los funcionarios. Entonces, también hay que denunciar que el gobierno español tiene tratos extraños con el Estado Islámico y que eso se ve en la cárcel. La cárcel también, con el tema de las ordenanzas y quiénes son las ordenanzas, también presionan a los presos. Yo, en Estremera, los ordenanzas que tenía eran neonazis todos. Por ejemplo, son la gente que da la comida, las cuchillas, etcétera, etcétera, a los presos. Esto también es una medida de presión, por ejemplo, con los presos vascos. Aparte de ello, en la prisión, pues la seguridad, bueno, pues es curioso que se den fallos de seguridad cuando ellos quieren. De hecho, yo sufrí el intento de un ataque de una de las personas del Estado Islámico que querían ir a por mí porque a mí en la cárcel me querían cazar. Yo supe reaccionar y por eso estoy aquí, pero a mí me mandaron a una galería de castigo, además. Y me tiraron en una galería con dos personas que eran conocidas y que estaban en la galería de castigo por apuñalar a presos de ETA. Entonces, en mi puerta ponía por qué estaba ahí, por terrorismo. Entonces, intentaron que a mí me pasara algo. Y luego tuve suerte y bueno, salió lo de las pruebas, etcétera, y me soltaron. Pero si no, yo hubiera tenido más problemas. Y eso es lo que se hace en la cárcel. Tú puedes entrar por una pena pequeña, que es lo que intentan con estos juicios, al final, cuando ya no pueden hacer otra cosa, pero luego te buscan las vueltas dentro de la prisión. Bueno, en primer lugar, a mí me sacaron porque todas las estimaciones que había eran de año y medio en prisión preventiva. Las más positivas. Me sacaron cuando hicieron las pruebas de lo de las huellas dactilares en el fertilizante. Ahí el juez se dio cuenta de que puede que el juicio no le salga tan bien al Estado y que iban a hacer un ridículo mayúsculo. Entonces decidieron soltarme, mantener esa legalización durante el año. Bueno, yo estuve en prisión preventiva dos meses y bueno, ahí hay cosas que te llaman la atención. La cárcel es un negocio increíble para el Estado. El economato, las tarjetas de teléfono, el monopolio de la venta, el trabajo casi esclavo en la cárcel. Todo eso permite que sea una fábrica de hacer dinero y que le salga rentable a las instituciones, las cárceles. Por eso hay una población recursa tan grande. Y por otro lado también que dentro de la cárcel hay dos realidades muy distintas. La del módulo normal, que es la de hacer dinero. Y la del módulo de aislamiento, que es la de exterminar a la gente. Porque a la gente se la exterminan en la cárcel. De hecho, el primer régimen FIES que hay es el de los sociales, el FIES I. Y era para exterminar a la gente que no entraba por el aro de cómo es el sistema carcelario. Luego fueron creando más FIES hasta que crearonlo también para las organizaciones criminales. Es que, claro, nadie que gobierne un país reconoce que hay presos políticos. Pero eso no significa que no existan. Claro que los hay. Yo he estado con anarquistas en la cárcel. He estado con gente que está por activismo vegano. He estado con presos políticos gallegos. He estado con presos políticos vascos. He estado con una gran cantidad de gente que está por sus ideas ahí. Y la gente dirá, no, están por criminales. Están por criminales porque lo dices tú. Pero yo he visto gente que está ahí por escribir en un periódico. O por estar en la juventud de un partido. Entonces eso, o en organizaciones de solidaridad con presos. Eso son presos políticos, igual que lo era yo. Y bueno, me da igual ya ir a la cárcel y me da igual ir ahora. A mí lo que me importa es que el partido siga desarrollándose y que la lucha de clase siga desarrollándose. Mucha gente nos ha pasado nuestra experiencia y nos ha servido también para depurar a la gente que realmente no era comunista. Pues bueno, según ha tenido problemas y le han ido presionando, pues ha ido abandonando a la militancia. O directamente desde el caso, pues ha dejado de militar e intenta justificarse con, bueno, con historias de que no se puede, no se dan las condiciones. Es que mi familia, es que esto es mucho sacrificio, es que estos son problemas e intentan pues lavar su imagen, pues atacando o con ese argumento moderno de que hoy en día pues lo único que se puede es presentarte a las elecciones y ya está. Y nada más. Y ese proceso, bueno, pues nos ha servido para depurar a la basura que teníamos, porque era basura y ya olía mal y la basura hay que sacarla. Entonces nos ha venido bien y de hecho se puede ver en nuestro crecimiento que depurar esa basura que teníamos ahí enquistada nos ha permitido quintuplicar nuestras fuerzas y además de una forma sana. No me quiero poner a hablar de cosas concretas, porque creo que esta gente no tiene ninguna importancia, pero sí creo que hay que hacer un poco de hincapié en que hay que tener entereza y aparte de las dificultades, de los problemas, de gente que ya no puede más, el hecho de aguantar, de perseverar, de esa resistencia al sufrimiento, el sacrificio, la disciplina. Eso se ve ahí en esos momentos. Cuando tú sales de ahí y sigues militando y sigues como si no hubiera pasado nada o incluso incrementas el trabajo y tu implicación, ahí es cuando se demuestra que la escuela funciona y que se ha hecho un buen trabajo contigo y que tú también has hecho un buen trabajo. Esto nos han querido destruir, pero en realidad nos han hecho que nuestros cimientos, en vez de ser de paja y barro, pues ahora sean de acero. Entonces, en ese sentido, los comunistas sabemos aprender de las dificultades, sabemos aprender de los problemas y sabemos adaptarnos a las condiciones. Porque eso de que no sean las condiciones, si no sean las condiciones para la existencia de un partido comunista en la fase del imperialismo, en el capitalismo, actualmente, con toda la agudización que hay, ya me contarás cuándo no se da o cuándo se va a dar. Obviamente, sí se dan. Lo que pasa es que los comunistas tenemos que ser valientes. Esa consigna de que somos los primeros a la ofensiva, los últimos en la retirada, hay que hacerla real. No puede ser un eslogan de festival. La militancia comunista es algo diferente a un festival. Un festival es alegría, estar contento, jajajaja, que es lo que es la militancia de la mayoría de los partidos comunistas en este país y en Europa. La militancia comunista es el sacrificio, la disciplina, una vida de sufrimiento porque vas a tener problemas por ser comunista. También es el esfuerzo personal de superarse cada día. Eso es revisarse cada día, dar lo mejor de ti para el partido, para la colectividad, para tu clase. Ese interés por formarte, por ser mejor cada día, eso es ser comunista, no llevar una camiseta. Y creo que eso nos ha servido para crear esa cultura comunista en nuestro partido. Cosa que antes no estaba tan claro y que ahora está claro como la luz del sol. Y creo que firmemente que el juicio salga como salga, nos ha reforzado como partido y nos va a permitir desarrollarnos mucho más en estos próximos años. Nosotros desde el principio, como hubo mucha gente que se vino abajo, bueno pues al principio pusieron un nombre a la plataforma, que era la plataforma de detenidos del 27 de enero, que yo cuando salía a la cárcel estaba loco. Porque dije, ¿qué es esto de los detenidos del 27 de enero? Esto no existe, lo que existe es el partido. Lo que queremos es que el partido pueda funcionar. Y luchamos por ello, luchamos por ello. Y de hecho hemos tenido muchas confrontaciones, bueno confrontaciones de cosas de abogados, porque hay gente que no sabe confrontar de alguna manera. Pero toda esta gente claudicadora pues quería una línea de mendicidad del lloriqueo ante el Estado y nosotros queríamos lo contrario. Nosotros lo que queremos es de confrontación y nosotros lo que queremos es de que el partido pueda seguir funcionando. Precisamente esa línea de trabajo que llevamos llevó a que el partido siguiera funcionando. Y cuando se fue cayendo todo la carcasa del montaje policial, pues lo han reorientado solo a un grupo de gente. Pero esa gente, claro, eran todos militantes o los militantes de nuestro partido también. Es decir, sigue siendo un ataque al partido, porque la gente incluso que ya no está, por el motivo que sea, es gente que ha estado por ser miembro de nuestro partido. Si no, la policía ni sabría quién son. Todo eso es un juicio contra el partido y contra la dirigencia del partido. Que lo que quiere es precisamente cuando se carga a las personas que ellos consideran que son, y lo ponen los informes policiales, que son las peligrosas, pues si caen esas personas, pues caerá el partido, es lo que ellos piensan. No se dan cuenta que precisamente no ha sido así. Es decir, nosotros también podemos tener gente que sea más o menos importante en un momento dado, pero lo importante es el partido y lo importante es la militancia en general. Y si cae uno, otro día recogerán la bandera. Es decir, si ahí meten a la cárcel no pasa nada, hay un montón de gente que puede llevar el mismo trabajo que yo y hacerlo igual o mejor. Y ese proceso va a continuar en el tiempo. No nos vamos a rendir a las primeras de cambio. ¿Desde cuándo los comunistas se rinden a la primera dificultad? Es una ofensa a nuestra historia. Si nosotros directamente dijéramos, vale, no queremos problemas, somos muy buena gente, por favor, dejarnos existir. Esto no funciona así. Eso es vergonzoso. Y avergüenza a todos los principios de nuestra ideología. Por lo tanto, nosotros no vamos a actuar en ese sentido. Y vamos a actuar en el de que esperamos ganar el juicio, porque la estrategia ha sido reconocer al tribunal, porque pensamos de verdad que nos van a absolver. Y en el caso de que no, pues seguiremos igual. ¿Sabes qué? Nos da igual. Nosotros no vamos a renunciar a ser comunistas porque nadie nos le imponga. Y por esa línea de actuación estamos dispuestos a hacer lo que sea. Y nos da igual la represión. Y nos da igual la cárcel. Porque nos sabremos sobreponer a ella. Porque a la represión y a la cárcel nos podemos sobreponer. Podemos superarlo, pero de carecer de principios, de traicionar el marxismo-leninismo, de claudicar, de traicionar a nuestra clase, de eso no hay salida. De ahí directamente al vertedero de la historia. Bueno, para nosotros la amnistía política tiene un sentido diferente al que suele darle la gente hoy en día. Esas organizaciones izquierdas que estábamos hablando. La amnistía no es pedir perdón, no es claudicar, no es rendirte y no es mendigar. La amnistía política para nosotros es como la que se dio cuando ganó el Frente Popular las elecciones. Es decir, es una conquista del poder. Es una conquista en la que tú obligas al poder a conceder esa amnistía. Es algo que se consigue al asalto. Y lo hemos podido ver con lo que ha pasado en el País Vasco. Es decir, se ha acabado la lucha armada. ¿Por qué hay tantos presos en prisión? ¿No se supone que era un proceso? Lo que habría que haber hecho es forzar esa amnistía. Conquistarla. Y que sea una conquista política. Eso es lo revolucionario. No dejar que la gente se muera en la cárcel y mendigar que los saquen. ¡Arriba! ¡La lucha! ¡De la asalto! ¡De la asalto! ¡Sin marxismo! ¡Viva! 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 Nosotros nos fundamos en 2009, el 31 de agosto. Tuvimos la reunión fundacional y el primer congreso lo tuvimos en 2010, en mayo. Nosotros veníamos de ser un grupo que había pasado por varias organizaciones y partidos. Pasamos por la OJC. Pasamos por la OJCM, que eran los restos de la OJC Bulchevic que quería reconstruir el PC. Éramos jóvenes, ilusos y aventureros. Luego nos fuimos dando cuenta con el tiempo que no era así. Luego engañados, porque no es como ahora, que es más fácil acceder a los partidos, a la historia, etc. Terminamos en la CJC. Estamos hablando de que yo tenía, yo tengo 32 años y yo tenía 18, 19. Y bueno, en la CJC es cuando ya empezamos a formarnos por nuestra cuenta, porque el partido era de facto igual y no hacía absolutamente nada. Entonces empezamos a formarnos, a hacer una planificación de verdad de formación, de realizar otro tipo de trabajo. Y nos dimos cuenta de que ese sitio tampoco era lo que nos habían pintado. Entonces, pues nosotros, ante la desolación organizativa de partidos y organizaciones comunistas, decidimos crear una organización que buscara precisamente esa unidad comunista, pero en base al trabajo y a la lucha ideológica, a juntar siglas o a comerse unos a otros. Y bueno, ese proceso fue arduo, fue difícil, porque tuvimos que aprender a funcionar sin subvenciones, a funcionar sin sedes, a funcionar sin que nos regalen las cosas. Pero bueno, el trabajo y la formación combinado, el trabajo comunista con ese esfuerzo por aprender y aspirar a ser comunistas, pues nos llevó a un proceso bastante largo y complicado que ha llevado a lo que somos hoy en día. Nosotros somos un grupo que, bueno, surge en Madrid, como he dicho ya, y en 2012 es cuando empiezas a extenderse a otras regiones, hasta el momento actual que estamos en prácticamente casi todos los sitios. Ese proceso, pues bueno, ha sido con muchas dificultades y nos ha creado muchos enemigos. Pero bueno, cuando tú creces, cuando tienes capacidad, pues hay gente que no le sienta bien eso, o que ocupas lo que ellos se creen que es su espacio, y bueno, y pasan a confrontar con todo lo que tienen. Empiezan por hacerlo de forma correcta y acaban siendo como cucarachas. Todas las dificultades nos han servido para encauzarnos hacia lo que somos ahora. Por lo tanto, bienvenidas han sido. Ese proceso se estabilizó en el primer congreso. En el segundo, que fue en 2013, ya éramos una organización bastante más grande. Y bueno, el congreso de 2015, que es en el que nos constituimos como partido, antes éramos una organización, pues fue ya el punto, ¿no? El cambio cualitativo de organización a partido. Y fue donde realmente empezamos a crecer más. Estábamos en 14 o 15 provincias, ya era algo más grande. Cuando pasó lo del juicio, se derrumbó todo, por decirlo de alguna manera. Pero a la vez lo construimos otra vez todo bien, desde los cimientos. Entonces nos sirvió realmente para reflexionar también sobre cómo era nuestro trabajo. Porque también caíamos en hacer el trabajo salvando las distancias, como otros grupos comunistas o comunistas del Estado. Que era como estar peleándonos por un espacio así de pequeño. 47 organizaciones con nombres similares. Y que realmente nos disputábamos el... nada. Ahí nos hizo ampliar las miras y ver que la sociedad es algo mucho más amplia. Y empezamos a trabajar para llegar a las masas. Empezamos a hacer planes para llegar a gente. Y eso fue lo que nos hizo crecer. Todo esto es en base a nuestro trabajo. A que nosotros no nos focalizamos a pelearnos con la gente. Aunque mucha gente quiera pelear con nosotros y nos odia. Nosotros nos focalizamos a llegar a la gente normal. A llegar a los obreros. A llegar a los estudiantes. A eso nos centramos. Y nos olvidamos de todo el ambiente de conflictividad típico que toda la gente dice. La izquierda que se pelea. Hemos roto con todo eso. ¿Nosotros les atacamos ideológicamente? Sí. ¿En nuestra práctica desmontamos su forma de trabajar? Sí. Eso es lo que nos ha permitido crecer. Y cada vez más. Cualquier persona que nos haya conocido y ve el proceso en el tiempo, hasta nuestro peor enemigo, te admitirá que algo haremos bien. Por supuesto. Pero porque nosotros aprendemos de nuestros errores. No nos tiramos como otra gente 40 o 50 años haciendo lo mismo sin corregir nada. ¿Dónde está el análisis? ¿Dónde está el ensayo y error? ¿Dónde está aprender de la práctica? ¿Dónde está relacionar la teoría y la práctica? Se les ha olvidado. Pero igual que se les ha olvidado a ellos, nosotros nos hemos terminado olvidando de ellos. Porque la gente normal ya no sabe quién son. Ese es el proceso que tenemos aquí. Es el proceso que estamos abogando de reconstrucción comunista. De reconstruir el Partido Comunista. Y de que tenga las fuerzas suficientes para impulsar grandes trabajos. Y nosotros hemos estado años acumulando esas fuerzas. Hemos estado formando cuadros. Le hemos dado una importancia a la formación como no se la ha dado nunca. ¿Por qué? Porque somos conscientes de nuestros problemas. Somos conscientes de nuestras debilidades. Pero intentamos solucionarlas. Ahí está la diferencia. No chocamos una y otra vez contra la misma pared. Intentamos adaptarnos a las condiciones. Que no es revisarnos. No es revisionar las cosas. Es adaptarlas a nuestras condiciones materiales. Por eso salió el Banco Obrero. Por eso está saliendo ahora los Comités Pro Frente Obrero. Por eso ha salido el Frente Republicano. Por eso han salido Estudiantes en Lucha. Por eso han salido Obreros en Lucha. Y la gente, sí, a ver a quién mueven. Y luego de repente ven que en el aeropuerto llevamos las cosas nosotros. Que en hostelería en un montón de sitios somos nosotros. Que en la construcción de trenes somos nosotros. Y la gente dice, uy, pero cómo pueden llegar estos cuatro mataos. ¿Cómo pueden llegar a esta gente? Pues porque nosotros no vamos a hacernos una foto con los obreros. Nosotros vamos a trabajar. Y no vamos con la banderita. Es que no saben ni de qué somos en un principio. Solo ven a gente que quiere trabajar. Que quiere levantar las cosas. Y que les quiere ayudar. Y que está dispuesta a jugarse el culo por ellos. Esa es la diferencia. Yo he estado en el aeropuerto. En la lucha sindical. Y yo he visto cómo llegaba gente del PCP. Se hacían la foto. Se iban. Y luego nos reuníamos los obreros. Y se reían de ellos. En plan de ya están aquí los de la foto. Y los de la banderita. Y nosotros somos mucho más folclóricos que esa gente del PCP. Somos mucho más ortodoxos. Porque no existe el marxismo ortodoxo. Es el marxismo creativo en lo que nosotros nos reconocemos. Pero para ellos somos más ortodoxos. Y sin embargo a nosotros sí nos reconocían nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hay un trabajo. No hay una foto. Hay un trabajo. Es la diferencia entre un partido que sí que aspira a ser la vanguardia. Porque el ser vanguardia no te lo reconoce la clase obrera y todo el trabajo que realizas. No te lo dices tú a ti mismo. Gente que va a una reunión sindical y lo primero que dice soy Benito García, militante del partido no sé qué. ¿Se puede ser más ridículo? ¿Se puede quedar más en ridículo delante de un obrero? No, no se puede. Es imposible. Y diréis, claro, pero es que todo el mundo piensa así en los comunistas. Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Pero en cuanto vean que tú eres diferente van a decir, no, no, es que esta gente es distinta. Y ese es el trabajo que hemos hecho en trabajo de frente de masas. Y eso es lo que nos ha permitido crecer. O la gente que nos critica, no, es que sois muy jóvenes. ¿Cómo se nota la envidia? ¿Cómo se nota la envidia? Por favor, ¿dónde ha quedado aquello de que la juventud empuja? ¿Dónde ha quedado eso? ¿Desde cuándo no es importante para la revolución la juventud? ¿Desde cuándo? Es el problema, que están estancos, están viviendo en los 70 o en los 80 y siguen viviendo en los 80. Y no, hay que desarrollarse. Ese es el problema, eso es lo que nos está haciendo más grandes. Es lo que nos permite crecer y desarrollarnos. El trabajo comunista, los planes de trabajo comunistas, la formación y nuestra concepción de la militancia comunista. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos hace mejores que ellos. Que somos capaces de aprender de nuestros errores. No nos importa reconocer nuestros errores. Pero no es solo reconocerlos, sino buscar la solución. Y tener el valor para aplicarlo. La resistencia al sufrimiento y a las penurias que nos hemos tenido que comer merecen la pena. Merecen la pena porque nuestra causa es la más justa que un hombre puede entender. Es la libertad, la lucha por la emancipación de nuestra clase, el fin de la explotación del hombre por el hombre. Hay que solucionar los problemas que afectan a este país. Y creemos que la única forma de solucionar ciertos problemas es mediante el derrocamiento de la monarquía y la instauración de una república popular y federal encaminada al socialismo. Esa apuesta es necesaria. Es necesaria porque mucha gente cuando habla de la república, habla de la república como si apostáramos por la república francesa, una república de explotadores. Entonces tenemos visiones diferentes y es el problema también del movimiento republicano. Por eso hemos impulsado la creación del Frente Republicano. Nosotros lo que queremos es hacer un movimiento republicano popular y obrero y que realmente ayude a dar salida a los problemas de este país. Por ejemplo, la cuestión de Cataluña. Es decir, nosotros apostamos por el derecho de dominación de los pueblos, por supuesto. Pero ¿eso se va o piensa alguien que se va a poder dar con la monarquía? Hace falta una república popular y federal realmente para que los pueblos puedan decidir su futuro. Pero aparte, nuestra apuesta es la unión voluntaria de pueblos. Y hay que trabajar por esa unión. Una república que realmente tenga capacidad de mantenerse. Que sea capaz de hacer una reforma agraria en este país. Que sea capaz de sacarnos de la OTAN y de la Unión Europea. Que sea capaz de acabar con la dependencia. Que acabe con los restos coloniales del imperio español. España tiene relaciones de dominación económica con países de América Latina. Hay que acabar con esa dependencia. Hay que solucionar la cuestión o ayudar a solucionar el problema del Sáhara. Porque hemos sido los impulsores de ese problema. Hay que acabar con lo que pasa en Ceuta y Melilla. Hay que acabar con que haya una base militar inglesa en Gibraltar. ¿Qué hacen los ingleses en la península? La gente habla de la patria, etc. Los patrots no son los que llevan banderitas. Ni son los que tienen España todo el día en la boca. No son los que tienen las cuentas en Suiza. Son los obreros que construyen con su sangre y su sudor el país. Eso. Eso son la patria. Y es por lo que tenemos que apostar. Por los derechos de nuestra clase. Y es por lo que nuestro partido apuesta. Por eso el Frente Republicano también apuesta por este motivo. Tenemos que acabar con ese movimiento republicano conciliador. Tenemos que acabar con que nos dé vergüenza a nuestro propio país. Parece en la izquierda que decir la palabra España te sale sarpullido. Nosotros somos patriotas españoles. Pero queremos una España socialista. Queremos una España de progreso, de revolución, de transformación. Eso es lo que tenemos que reivindicar. Ya lo hacía el FRAP en los 70. No nos tiene que dar vergüenza. Nosotros somos un partido obrero. Somos un partido comunista en el cual se organizan obreros, estudiantes y que realmente lo que aspira es a la transformación de la sociedad. Podría tirarme hablando 17 horas sobre teoría, sobre líneas, pero eso no es lo importante ahora mismo. Nosotros con esto lo que queremos es llegar a la gente. Y queremos que entiendan que nuestro partido si es revolucionario y si es transformador. Y esa es la idea con la que quiero que después de este vídeo la gente se quede. Que realmente somos un partido de transformación. Somos un partido comunista que lo que quiere es transformar la sociedad española. Porque eso no es un logo. Luego tendrán los colectivillos de la pecera. Eso es nuestra insignia. Eso es nuestro emblema. Eso es nuestro escudo de combate. Nosotros hemos roto con todos esos dogmas, con todos esos estereotipos de la izquierda. Nos dan exactamente igual. Y mañana, pasado, cuando acabe este juicio y salga la sentencia. Aunque nos condenen a lo máximo. Aunque nos tengamos que comer casi 10 años en la cárcel. Da igual. Nosotros de la cárcel vamos a salir. Y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Vamos a seguir siendo comunistas consecuentes. 10 años no es nada. Que son 10 años en comparación de carecer de principios. Que son 10 años en comparación de convertirte en un ser execrable. Una cucaracha más del sistema. Que solo aporta, que solo empuja para que siga la opresión en esta sociedad. Yo creo en un mundo nuevo. Creo en un mundo mejor. Pero no soy como aquellos que hablan de discursos del mundo nuevo y mejor y parece el mundo de la abeja maya. No, no nos equivoquemos. Cada paso que demos. Cada avance que tengamos. Va a ser cada vez más complicado. Cada vez va a haber más problemas. Cada vez va a ser todo más difícil. Y diréis, no hay esperanza. Sí hay esperanza. La esperanza somos nosotros. La esperanza es nuestro trabajo. Y la esperanza es que crecemos día a día, adaptándonos a las condiciones materiales para estar a la altura de nuestro deber histórico como partido. Porque nosotros sí que tenemos un deber histórico. Que es que haya un movimiento revolucionario. Que es que haya un partido comunista de vanguardia que dirija a la clase obrera hacia su emancipación. Eso es lo que hace este partido. Por eso este partido tiene este juicio. Por eso hemos estado en prisión. Porque somos comunistas consecuentes. Y preferimos morir que claudicar. ¡Viva el PMDRC! ¡Viva! 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 ¡Gracias!